¿Qué es Guillermo Molina en línea? Ricardo, buenas noches, saludos a vos y a tu audiencia. Te escuchaba por el tema de la manifestación de la poca gente que se reunió en San Nicolás, pero vos fíjate que aún siendo tan pocos, consiguen que el gobierno no tome medidas de fondo, ¿no? Entonces, aparentemente son pocos, pero se hacen valer, ¿no? Porque no vemos ninguna medida de fondo que tome el gobierno, todo lo que ha anunciado lo ha tirado para atrás, la reforma judicial, los aportes de la grande fortuna, lo de Vicentín, bueno, podemos hablar un rato largo. Así que son pocos y realmente logran su objetivo político. Mirá si fueran muchos. Pero bueno, no, 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 no me llamaste para hablar de eso. Por supuesto que el canal está abierto para que vos quieras, vos sos un dirigente gremial con puntos de vista sobre las distintas cuestiones de la realidad. A mí me interesa especialmente porque vos sos un preso político. Tal cual, y además hay que tener un lugar donde decir las cosas. Exactamente, porque acá en Bahía Blanca se hace difícil hacer notas porque son todos hijos de la pauta municipal y, bueno, obviamente que hacen los deberes, ¿no? Por eso es tan importante. Contar a los oyentes lo que está pasando en Bahía Blanca, ¿cuántas personas están imputadas, cuántas personas están detenidas sin condena y cuánto tiempo hace que están detenidos sin condena en Bahía Blanca? 1.285 días secuestrados por parte del Poder Judicial de Bahía Blanca, eso es lo que llevamos los compañeros que estamos detenidos. 2.285 días secuestrados por parte del Poder Judicial de Bahía Blanca, eso es lo que llevamos los compañeros que están detenidos sin condena en Bahía Blanca. 2.285 días secuestrados por parte del Poder Judicial de Bahía Blanca, eso es lo que llevamos los compañeros que están detenidos sin condena en Bahía Blanca. 2.285 días secuestrados por parte del Poder Judicial de Bahía Blanca, eso es lo que llevamos los compañeros que están detenidos sin condena en Bahía Blanca. 3.285 días secuestrados por parte del Poder Judicial de Bahía Blanca, eso es lo que llevamos los compañeros que están detenidos sin condena en Bahía Blanca. 3.285 días secuestrados por parte del Poder Judicial de Bahía Blanca, eso es lo que llevamos los compañeros que están detenidos sin condena en Bahía Blanca. 3.285 días secuestrados por parte del Poder Judicial de Bahía Blanca, eso es lo que llevamos los compañeros que están detenidos sin condena en Bahía Blanca. 4.285 días secuestrados por parte del Poder Judicial de Bahía Blanca, eso es lo que llevamos los compañeros que están detenidos sin condena en Bahía Blanca. Y a todos de una asociación ilícita, que era la única forma o la única figura que el Código les ofrece para poder detener 14 compañeros de golpe, digamos, ¿de cierto? La única posibilidad que hubo de unir, de ibanar todo eso es que fuéramos todos una asociación ilícita que por supuesto nunca existió, ¿no? Entonces, así fue que nos detuvieron y sin la famosa semicrueba que pide la justicia se nos declaró la prisión preventiva, y ya lleva 3 años y 7 meses y ahora estamos en el medio del juicio así que estamos esperando más o menos en 40 días vamos a tener condena ya sentencia calculamos nosotros que de alguna forma más allá de que los argumentos se cayeron a pedazos y se romperon en mil pedazos ya estamos en una situación de anormalidad porque los están acusando de delitos que tienen como objetivo que ustedes estén detenidos cuando te hablan de asociación ilícita eso es una forma de que la gente esté detenida y de imposibilitarle y de dificultarle su derecho a la defensa así que ya desde el vamos estamos hablando de un proceso que está viciado ¿es así? sí, por supuesto disminuye porque no hay pruebas lo único que tienen son las declaraciones ¿está en una mancada? está haciendo una nota ¿está en una mancada, amigo? ¿no pueden parar un poquito? está pasando ¿y a dónde crees que va a ser? ¿está en una mancada? ¿está en una mancada? así que por supuesto que el compañero que está al aire está tratando de hacer las situaciones así que cuando quieras estás te seguís sí, no, no, no está bien, ya estamos te decía que los argumentos se caen a pedazos y no sabíamos de qué se va a disfrazar el juez cuando tenga que fijar sentencia porque si no había pruebas ahora para para condenarlo tampoco la sabía cuando nos decretaron la prisión preventiva y y bueno y si es que la causa es una causa armada y acá tenemos que empezar son funcionarios judiciales son funcionarios judiciales independientes ¿podemos tener confianza en esa condena? no por supuesto que no por supuesto que no por supuesto que no yo eximo eximo digamos hasta por ahí nomás al ¿cómo se llama? al este al al juez al juez al juez que tiene que fijar sentencia ahora porque él no participó ni en el armado de la causa ni en la detención de nosotros a él le llegó el caso cuando se elevó a juicio bueno y él este llevó adelante todo un proceso hasta ahora pero a lo que es el fiscal general que empezó de oficio esta causa ha pedido mediático de la gobernadora de la ex gobernadora cuatro meses antes se corta bueno se corta el audio Guillermo no te estamos escuchando ¿estás ahí Guillermo? ¿se escuchás? sí, sí yo te escucho yo te escucho llegamos hasta cuando decías que la ex gobernadora y ahí ya desapareció el audio ¿hola? ¿te escuchan ahora? sí ah bueno perdón fue una causa iniciada del oficio con lo cual ya entendemos que el fiscal actuó con algún pedido político porque el oficio los fiscales en realidad cuatro meses antes del inicio de la causa el ministro Villegas mal llamado de trabajo el de Vidal ya dijo públicamente está grabado lo tenemos de que había que terminar con Bahía Blanca había que acabar con la boca de Bahía Blanca lo dijo cuatro meses antes de que se iniciara la investigación de oficio durante esos cuatro meses la gobernadora se encargó de hacer prensa de manera numerosa en contra del gremio en contra de la comisión tratando de los mafios etcétera 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 y el legislador Santiago Nardelli también a partir de ahí el fiscal Fernández inicia el oficio de la causa el 5 de septiembre del 2017 y disculpanos te agradecemos tu participación en nuestro programa como siempre los micrófonos están abiertos y esperamos que bueno que la importancia sea favorable obviamente y lamentamos estos años que los han tenido ustedes en prisión de manera injusta bueno desde acá toda nuestra solidaridad con la prisión injusta que ustedes están sufriendo la misma que está sufriendo Milagro Sala la misma que está sufriendo el compañero Luis de Lía si querés decir algo más te dejo para que puedas cerrar la nota y bueno y los mejores deseos perfecto no simplemente todo todo lo todo lo que bueno estamos con dificultades en el sonido saludamos a los presos políticos de Bahía Blanca de la UOCRA de Bahía Blanca dirigentes de los trabajadores de la construcción de Bahía Blanca de Bahía Blanca